¡Nadie puede leer esta etiqueta! El etiquetado frontal de alimentos y bebidas toma en cuenta un valor de referencia de azúcar de 90 gramos. Este valor está muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial para la Salud, que es de 50 gramos. Esto es malo, porque tiene alto en grasa, también alto en azúcar, alto en calorías. Estas galletas son insaldades.